Yo soy una artesana, talladora de madera, tallo piedra y bueno, otros productos tradicionales de mi comunidad. La tecnología como que me atropella un poquito, fue un poquito muy duro en el inicio, pero ya hoy en día, gracias a Dios, ya puedo utilizar el celular un poquito y puedo trabajar y hacer fotos y cosas. Iniciamos unos cursos, trabajamos con unos talleres, con las TIP Mujeres y en ese taller pude aprender muchas cosas que me han ayudado para el diario vivir. Este es un taller que me gustaría que llegara a muchos más mujeres, porque esto nos ayudaría a nosotras a mantenernos unidas. Ustedes pueden ser parte del curso Mujeres Líderes de la Transformación Digital. Es muy sencillo, ingresan a la página del Ministerio TIC que aparece en pantalla, hacen clic en Haz parte del curso, llenan sus datos y listo. Tienen plazo hasta el 23 de octubre del 2020. La estrategia por TIC Mujeres nos permitió a nosotras desarrollar la herramienta de crear páginas de Facebook, trabajar en Instagram, crear ciertas aplicaciones a través del celular. Las TIC de verdad en estos momentos de pandemia han sido la fortaleza que hemos tenido las mujeres en el municipio de Galapa y creo que en todo el territorio nacional, ya que nos ha permitido estar conectadas las unas con las otras. Somos líderes de la transformación digital del país.